Máxima Velocidad 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 y caminetas, adaptación y reparación de motores para bochos, somos especialistas en arranjones, servicio, atención y caridad, nos encuentras en la calle de Alba Obregón, número 35, Colonia Santanita, Ciudad de México, teléfono 5522-5892-80, piden presupuestos, somos Taller Chino Racing. El artista tiene su especialidad, mi me parece que es Hot Rods, no considero que es un diseño de Fusse hasta que el motor sona tan grande como ese coche se ve. Magnaflow Performance Exhaust me da ese perfect sonido. Para el completo Magnaflow Producto, visite www.magnaflow.com.